Y no podía faltar una canción, un tema que es icono de este grupo, que grabamos desde el año 97, esto en voz femenina, que se titula Amame. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti, enamorada estoy de ti, enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso. thatbbe, ya te amo, yo no sé por qué te amo, tal porque... yo no sé por qué te amo, tal así por qué te amo, tal así por si Te amo. Decre forma y me la verdadero. Gracias por ver el video.